PSG hoy retrata al chiringuito una vez más. Te aclaramos todo acerca de este rumor de un nuevo estadio para el equipo rojo y azul y mercado de fichajes. Buenas noticias a secas para el PSG y por otro lado, muy malas noticias para el PSG. Comenzamos. Que el arquero se le dé al 5, el 5 al arquero, el arquero al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2. Y seguro te contratan en la Argentina. Hola que tal parisinos y parisinas, entiéndase parisinas como los aficionados al PSG femenil. Que ya sé, ya sé, no he sacado videos del femenil pero no lo he dejado de un lado, solo que pues no me alcanza la vida. Empezamos con lo más candente PSG hoy. Si nosotros retratamos una vez más al chiringuito, recordarán a mi tocayo, miembro del panel de El Chiringuito, Edo Aguirre, donde un día random yo creo que en mi opinión querían atraer más audiencia. Y advierte que si el PSG no ganaba la anterior Champions, el Emir de Qatar iba a vender el equipo. Cosa que aquí dijimos, eh, quietos parados, no hagan caso a estas informaciones. Todo lo contrario ya. Con base a que el PSG está invirtiendo fuerte. El ejemplo más claro de ello no son los fichajes, sino es el gran, gran centro de formación, casa, club y fuerzas básicas, instalaciones, infraestructura que está construyendo hoy en día el PSG. La información que planteaba este periodista, una vez más, en nuestra opinión, era incluso ridícula. Y ese día dijimos que incluso el PSG se estaba planteando en hacer un nuevo estadio. Incluso esto nos llevó a sacar un video acerca de que el PSG estaba planeando un nuevo estadio. Y, ¿qué creen señoras y señores? Pues últimamente ya se arrecia este rumor acerca de que el PSG estaría buscando un nuevo estadio. 60 mil aficionados es lo que busca el PSG para su nuevo recinto. Recordar que Le Parc de Princese tiene capacidad de 47 mil espectadores, poco más. Esta información en aquel entonces, y más para los más escépticos, parecía algo muy, muy lejana. Y aquí dijimos que no, que ya que cuando los cataríes empezaban algo, pues no lo iban a dejar. Entonces viene la bomba a nacer Arkelafi para Bloomberg. Dice que habrían hecho ellos, sí, el PSG, una oferta al Ayuntamiento de París para comprar el Parque de los Príncipes. ¿Por qué? Porque ahora el Ayuntamiento de París se lo renta al PSG por un millón de euros al año. Parece ser que el Ayuntamiento de París sí escuchó la oferta por el estadio, pero les parece poco. Y dice el Ayuntamiento de París que el estadio vale muchísimo más. Esta nueva cifra, de vuelta por el Ayuntamiento de París, les parece muy, muy alta a los cataríes. Entonces se plantea dos opciones. Una, o comprar un terreno a las afueras de París y hacer el estadio como a ellos les parezca mejor. O, número dos, pues ocupar el Estadio de Francia. Sí, ese estadio que los que van del Charles de Gaulle al centro de París se ve muy bonito. Se ve por ahí al lado del tren o del bus. Si te asomas por la ventana y es muy, muy hermoso y tiene capacidad para 80 millones de espectadores. ¿Cuál es la desventaja de este maravilloso estadio? La primera es que se exigiría, si lo quiere ocupar el PSG, una inversión muy, muy importante para dejar el estadio a punto. Y, número dos, tendría que cederlo para eventos de cultura, para conciertos y cosas más. Entonces no podría ser un uso pleno al 100% de este estadio. Vamos a ver en qué termina esta nueva aventura por el nuevo estadio del PSG, que también ya lo hablamos aquí en este maravilloso canal. Creemos que el Parque de los Príncipes es un muy bonito estadio, pero ya se está quedando un poco anacrónico. Y ya los estadios ya no solo te tienen que ofrecer la butaca y el partido de fútbol, te tienen que ofrecer toda la experiencia. Un pasillo 360 grados, más amenidades y más opciones de comida. Cuando voy a uno al Parque de los Príncipes, sí se siente un poco en los 90. Para los que todavía les queda duda del por qué retratamos al chiringuito, bien, Edu Aguirre, panelista del chiringuito, dice que los Qataris ya querían vender al PSG, cuando nosotros aquí dijimos que todo lo contrario, que incluso planeaban inyectarle aún muchísimo más dinero. Pero somos el mejor canal del PSG del universo. ¡Suscríbete! Mercado de fichajes, las muy malas noticias para el PSG. Cerramos con el postre un poquito más adelante, que es la buena noticia. Milan Skriniar, según prensa italiana, más en concreto Tuto, dice que ya habría avisado que se va a quedar en el Inter de Milán y cierra totalmente la puerta a venir en invierno e incluso en verano al glorioso Paris Saint-Germain. No todo está perdido y aquí empezamos con las buenas noticias. El PSG ya tiene plan B y ha puesto su vista en el defensor Pierre Caloulou del AC Milan. Urge, urge un defensor, entonces creo que Caloulou es un buen, buen jugador. Incluso podría ser mejor que Skriniar en ciertas situaciones en el partido, ya que es más rápido. La ventaja de Skriniar es que era más versátil, pero bien, para como está ahorita el PSG en defensa, necesitamos toda la ayuda posible. La buena noticia, y digo buenas secas, es que Joao Félix se acerca al PSG. Tras el rompimiento con su técnico, el Cholo Simeone, pues el equipo que ha estado más en contacto con el jugador ha sido el PSG. Claro, que es una buena noticia que venga Joao Félix al club, pero podríamos prescindir de un centro delantero y pues urgen más defensas. Y pues ya está. Muchas gracias por seguir este maravilloso canal. Háganse miembros del canal, suscríbanse, los invito a ver PSG Hoy Mundial en este parón mundialista. Como les digo, siempre hay información del PSG, siempre es toda una novela ahora con el estadio. El PSG puede ganar o puede perder, pero jamás te vas a aburrir con este increíble equipo Alepari. ¡Gracias!